La quema del mesón realizada un 11 de abril del año 1856 tuvo gran relevancia en la historia de esta ciudad porque tropas nicaragüenses como el ejército de Costa Rica combatieron al filibustero estadounidense William Walker, quien pretendía junto a sus soldados apoderarse de la ruta de tránsito que posee Rivas. Se sabe que la entrada de los estadounidenses perjudicaría en gran manera a los demás países centroamericanos. Walker es la primera batalla porque él llegando a Chinandega, León, él quiere tomarse Rivas por la importancia de la ruta de tránsito, porque la ruta de tránsito era donde venían los barcos o donde iban para, donde venían de Nueva Orleans, de Nueva York y para San Juan del Sur y venían de California y por ahí pasaban pues podía conseguir Walker un poco de vituallas, un poco de armamento y un poco de soldado para su guerra. Entonces por eso le interesó tanto Rivas pues por la ruta del tránsito. ¡Viva! 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 La parroquia San Pedro de Rivas fue el primer bastión que tomaron los filibusteros en aquella época donde muchos inocentes, tanto nicaragüenses como costarricenses perdieron la vida en plena batalla. El historiador ribense Jaime Marenco, quien además escribió un libro llamado Rivas en su historia, asegura que en realidad no fue el soldado costarricense Juan Santa María quien quemó el mesón, sino el joven Joaquín Rosales, quien era originario del municipio de San Jorge Rivas. Sin embargo, la periodista costarricense Yananzi Noguera destaca de manera significativa y emblemática al guerrillero Juan Santa María, quien en su honor cada 11 de abril nuestros vecinos del sur realizan celebraciones conmemorativas como desfiles, bandas estudiantiles, conciertos y danzas. Que todos los países, que todas las personas, todas las familias se quieren arrogar, que ellos son los protagonistas principales. Claro que Costa Rica trajo mucha gente y murió mucha gente y ayudó mucho para que Boca se fuera, pero pues eso de Juan Santa María. De las celebraciones patrióticas más importantes que tenemos en Costa Rica está la celebración de, digamos, de los niños dicen que es el día de Juan Santa María, el día de la quema del mesón, ¿verdad? O sea, son dos celebraciones que coinciden bastante, que tienen que ver con la batalla de Santa Rosa y eso ocurre o lo celebramos en marzo y en abril celebramos la quema del mesón por parte del héroe Juan Santa María. Sí, el héroe es una persona que lucha por el bien, ¿verdad? En una comunidad y en una sociedad y entonces acá a los niños les enseña que Juan Santa María es un héroe nacional y realmente eso ha generado, digamos, un apego muy importante a la figura de él. No solo nuestro aeropuerto internacional se llama así, porque hay monumentos en la provincia de Alajuela donde él nació y en otros lugares, o sea, él realizó el soporte nacional que significa un héroe que lo que hizo fue defender la soberanía, ¿verdad? Y Costa Rica nunca ha tenido, digamos, problemas importantes de defensa o de guerra de su soberanía, ¿verdad? Entonces cuando tenemos este ejemplo o cuando tenemos este recordatorio y hacemos esta celebración, lo que pensamos es en la importancia de ser un país libre e independiente. Y entonces la historia de Costa Rica y la historia de Nicaragua están fuertemente vinculados en estos hechos históricos. En Costa Rica no se efectuó ningún acontecimiento de este tipo. En este país siguen en insistencia de recordar esta fecha tan conmemorativa, no siendo así en nuestra ciudad de Rivas, que un 11 de abril de 1856, esta fecha queda por desapercibida. Es ahí donde tantos jóvenes, las futuras generaciones y población en general debe de indagarse más sobre nuestra historia nicaragüense para así erradicar la ignorancia y también no cometer los errores que realizaron nuestros antepasados. Desde el departamento de Rivas, este es un informe especial de Raquel Mena para Voces en Libertad. Gracias.